Hemos logrado identificar que se han capturado y privado de la libertad agresores sexuales seriales donde las víctimas han sido mujeres, niños, niñas y adolescentes. En hechos recientes se dio la captura e imposición de medida privativa de la libertad de un instructor de natación quien habría aprovechado su condición de profesor para abusar sexualmente de dos niñas durante sus clases. Los hechos ocurrieron en un barrio del sur de Bogotá. Estos resultados hacen parte de la priorización que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, le dio a las investigaciones de los delitos que más afectan a las mujeres, niños, niñas y los adolescentes y creó el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial. A través de este grupo, entre el 2020 y 2023, fueron capturados y judicializados más de 40 asaltantes sexuales seriales a los que se les atribuyen 97 víctimas, 80 mujeres y 17 menores de edad. Ocho de estos agresores eran reincidentes y actualmente permanecen en centro carcelario. En delitos sexuales fue resuelto el 40% de los casos. En solo el 2023 ha avanzado el 68.45% de las denuncias recibidas con relación al uso de menores de edad para la comisión de los delitos. La Fiscalía ha obtenido importantes resultados judiciales en estos casi cuatro años. En el 68.5% de los hechos reportados, en el 2023 se ha logrado el 66.7%. Finalmente, en violencia intrafamiliar se ha avanzado un esclarecimiento del 60% entre el 2020 y 2023. En el último año se ha logrado un 86.3%, es decir, un 24.42% por encima de lo obtenido en el 2022. Con el propósito de contribuir a la reducción de las conductas delictivas que más afectan a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y su programa Futuro Colombia han realizado campañas y estrategias que han impactado favorablemente a más de 311.000 personas en 390 municipios. En el 2023, parte de este trabajo se trasladó a 1.962 instituciones educativas con 18 rutas de esclarecimiento itinerantes, ferias de servicio y encuentros interinstitucionales con enfoque étnico diferencial y de género realizados en diferentes territorios del país. La Fiscalía se acercó y escuchó a las víctimas. En 2021 fueron atendidas 11.377 personas, en el 2022 188.104 personas y en el 2023 167.991 personas.